Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo video para el canal En este video vamos a continuar con las 100 curiosidades que quizás o quizás no conocías acerca de Let's For Dead Y bueno, como todos ya sabrán, Let's For Dead es un juego al cual ya no se le pueden sacar curiosidades Debido a que todas las curiosidades, y existo muchas más, ya son conocidas dentro del universo de Let's For Dead Por eso es que yo me di a la tarea de buscar curiosidades que no fueran curiosidades cliché O curiosidades que ya todo el mundo conociese, sino curiosidades que en realidad nadie conociera por ningún lado ni por ninguna fuente Así que bueno, dejando todo esto de lado, pero esperen, si quieren que haga una tercera parte con otras 50 curiosidades Porque me da flojera esas otras 100, otras 50, este video tiene que llegar a unos 200 likes Para una tercera parte donde muestre otras 50 curiosidades Para terminar ya con las curiosidades de Let's For Dead Porque de ahí para allá ya no va a quedar nada Así que bueno, dejando todo esto de lado, ¡vamos a comenzar! Ya vimos a los supervivientes en su etapa de arte conceptual En su etapa beta, desarrollo, alfa y todo ese tipo de cosas Ya los hemos visto a los supervivientes de Let's For Dead 1 Pero ahora veamos a los supervivientes en su etapa de arte conceptual dentro de Let's For Dead 2 Estas artes conceptuales nos permiten ver a los supervivientes como eran dentro de su etapa de desarrollo Existen supervivientes en su etapa de desarrollo que eran, voy a decir, grotescos Existen otros que simplemente hubieran servido más como un personaje secundario dentro de la historia de Let's For Dead Existen otros que simplemente serían personajes cualquiera Y existen otros que simplemente tuvieron ciertas modificaciones para los supervivientes que conocemos hoy en día El único superviviente de todos estos que no tuvo ningún cambio más allá de los que tiene ahora mismo es Nick Debido a que este superviviente fue creado desde la etapa de creación para Let's For Dead 2 Y de ahí para allá no ha tenido ni un solo cambio hasta el día de hoy Como lo mencionó el tío Jim Cobain en la primera parte de las 100 curiosidades Que si no lo han visto el link está en la descripción Iban a meter nuevos personajes para Let's For Dead 1 en forma de nuevos DLCs Estos personajes lucían así También se iban a introducir nuevas campañas donde estos personajes los íbamos a utilizar Para no interferir con los otros personajes que usaríamos dentro de las demás campañas Pero como ya sabemos Valve no cumplió ninguna de estas promesas Estos personajes cuentan las teorías que también llegarían para Team Fortress 2 Dentro de la clase que fue eliminada que creo que fue la del superviviente Pero como sabemos estos personajes también fueron eliminados El mapa de No Mercy fue el primer mapa creado para Let's For Dead Este mapa tiene varios cambios y sobre todo cambios inmensos Que esos los vamos a tocar en un video muy muy aparte Pero en lo que me quiero enfocar es en el final El final de No Mercy o Urban Underground como se conocía o Hospital Hell Es uno de los finales más extraños debido a que si en Let's For Dead 1 original Miramos hacia abajo no hay nada Pero originalmente esto no era así Si mirábamos nosotros cuando estábamos en la etapa de desarrollo Bueno en la etapa beta de Let's For Dead Mirábamos hacia abajo estaban las calles Estas calles eran lo que estaba abajo Lo que nos permitía chocarnos contra el suelo Cuando nos hacían un instant kill Cuando nos caíamos con un infectado O cuando pasaban ciertas cosas y caíamos hacia abajo Caeríamos hacia ese concreto Esto fue eliminado debido a que Se presentaban varios problemas de FPS Debido a que el mapa presentaría un mayor peso Al momento de cargar todas las texturas Que se encontrarían en la parte de abajo Fueron eliminadas debido a ese problema Pero también otros problemas que fueron eliminadas Fue a que habían muchos errores Tanto en esa parte Y en los errores de programación Que se presentaban al estar en ese lugar En Let's For Dead 1 sabemos que están las referencias A la Spitter de Let's For Dead 2 Y la mano característica Pero estas imágenes no estaban Durante la etapa de desarrollo de Let's For Dead Ni siquiera estuvieron cuando salió La beta oficial del año 2007 De Let's For Dead 1 Las imágenes se incluyeron mucho tiempo después Para hacer referencia a que se acercaba Un nuevo juego de Let's For Dead El cual iba a ser Let's For Dead 2 Era simplemente una referencia De que se acercaba un juego nuevo Porque en ningún momento Tenían la idea planeada o creada De que estuviera la Spitter dentro de Let's For Dead 1 Para Let's For Dead 1 Se iban a encontrar cosas distribuidas Como perks O cosas que íbamos a poder encontrar Durante las campañas Que nos servirían Y que nos darían una ventaja Considerable Contra las hordas de los infectados Y en las partidas del versus Tenemos cosas que existirían Cosas como el chaleco Kevlar Que en la descripción que tiene Que nos serviría para reducir El daño que recibimos El segundo aire Que nos permitiría revivir una vez más Gafas de protección Que no quedaremos cegados Cuando nos vomite un boomer Y más cosas que están viendo a continuación Las cuales las pueden pausar el video Para leerlas completamente De hecho estas cosas Todavía están dentro del juego Pero solamente se pueden ser sacadas Con comandos de la propia consola O en servidores que estén Modeados de la comunidad Para Lead for Dead Se había planeado una tercera granada Llamada Flange Bank of Blinding Flash Esta granada sería una granada cegadora Lo que haríamos cuando tomáramos esta granada Y la lanzáramos Su efecto sería que Stunearía a todos los zombies Tanto infectados normales E infectados especiales Serían stuneados por un determinado tiempo La granada está dentro de los archivos del juego Pero simplemente hay un sonido Y una textura no oficial Esta granada hubiera sido una muy buena idea Meter dentro del juego Para poder escapar de hordas de infectados Y tanto de infectados especiales Como ya lo habíamos comentado Para Lead for Dead Llegarían cosas Que harían referencia A Team Fortress 2 Estas cosas También se incluyeron Habilidades O ciertos personajes Con diferentes habilidades Dentro del propio juego En este caso Tenemos un total de 11 personajes Con diferentes habilidades Tenemos al Pack Rat Al Comando Al Open Fire Al Defender Al Gid Al Nukles Al Enginer Al Spiner Al Groupie Al Climber Al Soldier Y al Demolitions Estos personajes O bueno Estas habilidades Las podríamos usar dentro del propio juego Los cuales tendrían Un arma característica De la propia clase En el caso del Demoliciones Tendríamos un Lanzagranadas El Soldado Tendríamos una M16 Al Open Fire Tendríamos diferentes armas El Nukles Tendríamos armas Cuerpo a Cuerpo Con las que podremos Defendernos de los infectados Y etc Estas habilidades Están dentro del propio juego Pero si las intentamos Activar O si las usamos El juego se perderá Por completo O perderemos El control De los personajes Y no podremos jugar bien A menos que reiniciemos El juego Completamente La escopeta automática De Ledford 1 Conocida como la Autoshootgun Tuvo muchos cambios Durante sus versiones beta En las primeras versiones La escopeta En realidad Tenía una mayor precisión Y después Se la cambiaron A una precisión Mucho menor Tenía una mayor dispersión De perdigones Y en realidad Disparaba 10 perdigones En lugar de 12 Tenía un cargador De 9 rondas En lugar de 10 Después fue aumentado A 12 Y regresó a 10 Llevaríamos menos munición De escopeta Debido a que no sería Muy importante Debido a que las armas Automáticas Como la M16 Y la UCI Serían las armas Más fuertes Contra los infectados Pero todo esto Fue cambiado Para hacer que la escopeta Automática O la Autoshootgun Fuera una mejor arma De lo que fue Existió otro final Desechado Para la campaña No Mercy Y el inicio De Crash Course El final trataba De que cuando el piloto Nos rescataba Del final De No Mercy Tendríamos Una cinemática La cual nos mostraría Como el piloto Se estaba convirtiendo En zombie Y que al final Los supervivientes No infectaron Al piloto Sino que este fue Infectado Porque fue atacado Por un zombie Cuando se encontraba Recogiendo supervivientes En algún punto De la campaña El final fue desechado Y la campaña Crash Course Llegó Como un DLC Pero esto Ya lo tengo explicado En un video En mi canal Que está abajo En la descripción En Led for Dead 1 Existe un lugar Dentro de la campaña Dead Tool Justamente en el final Lo cual es una caja De color blanco Esta caja Sirve Para teletransportar A los supervivientes Cuando son rescatados En el barco Cuando un superviviente Es rescatado En un barco Se le teletransporta A otro lugar Diferente Ya sea Una caja De color blanco O una zona Donde no hay Ninguna textura Visible Esta caja Si nos salimos Del mapa En Dead Tool Podemos encontrarla Muchas veces Existe un tank Y otras veces Hay supervivientes Muertos Pero el único Uso esencial De esta caja Es teletransportar A los supervivientes Cuando son rescatados En el barco En Dead 4 Dead 1 En algún punto Del desarrollo Existía una animación La cual nos podíamos Haber arrastrado Por el suelo Esto era posible Debido a que El superviviente Tenía suficiente vida Para seguir moviéndose Por el suelo Los supervivientes Tenían suficiente fuerza También para poder Pararse por ellos mismos Comentan los desarrolladores Del propio juego Que esto se cambió O se eliminó Debido a que Sería demasiado fácil Para el superviviente Las cosas dentro de campañas En modo experto Y fue eliminado Para hacer las cosas Más difíciles Para los jugadores Pero otra cosa Que también fue eliminada Fue debido a que Tenía muchos errores En sus animaciones En la forma en la que Se paraba el personaje Cuando se fuera incapacitado Y en que a veces Las animaciones No funcionaban correctamente Pero esto todavía Se puede hacer Dentro de servidores Modeados De la propia comunidad En algún punto Del desarrollo Para Led for Dead 2 El arma conocida Como la M60 Sería un arma Exclusiva Que pudiéramos encontrar Dentro de todas Las campañas De Led for Dead Fuera de la campaña De función El arma Tiene una animación De recarga De estilo AK-47 En algún punto Esta arma Se podría recargar De las pilas De munición Que podemos encontrar Y no solamente Con la reserva De munición Que tiene esta arma Esta arma Tiene una animación Estilo AK-47 Que nunca podemos ver Dentro del juego Pero Con el uso de mods Se puede desbloquear La animación Para el Hunter De Led for Dead 2 Se había planeado Una animación De saltos En primera persona Pero estos saltos Eran cuando Se rebotaban En las paredes También Estas animaciones Eran Al momento De estar Desgarrando A un superviviente Lo haríamos Dentro del modo De primera persona Estas animaciones Están dentro Del juego En momentos Muy específicos Del juego El Hunter Hará estas Propias animaciones Pero se pueden hacer Simplemente Si tenemos Demasiado lag Y acabamos de matar A un superviviente El Hunter Ejecutará Estas animaciones Sin ningún problema También Se pueden hacer Con comandos De la propia consola Pero es un lío Tremendo Para poder sacar Estas animaciones Naturalmente La campaña Coldstream O aguas turbulentas Es una de las campañas Que no es oficial De Valve Sino que llegó En un DLC Y fue creada Por un desarrollador De mapas Independiente Que Valve Contrató Para hacer Una de las campañas Esta campaña Tenía un tema Introductorio O una canción La cual sonaba Antes de iniciar La campaña O supuestamente Dicen que suena En el menú Oficial Del propio juego Pero Cuando la campaña Dejó de ser Una beta Porque si Coldstream Antes de ser La campaña Oficial Fue una beta La canción Fue eliminada Y fue reemplazada Por una original De Led for Dead Y la canción Es esta Dentro de los Archivos del juego De Led for Dead 2 Existe una textura Oficial Para la escopeta De bombeo O más bien Conocida Como la Pump Shotgun Esta textura Oficial No tiene nada De diferente A la original Simplemente Que esta textura Tiene un medio De iluminación Half Lambert La iluminación Half Lambert Es una técnica Desarrollada Para Half Light 1 Original Está diseñada Para evitar Que la parte Posterior De un objeto Pierda su forma Y se vea Totalmente Plana Pero no se sabe Por qué Esta textura No fue utilizada Dentro del propio juego Si en demasiadas partes La escopeta Original Pierde muchas veces Su forma Pero esta textura Está dentro De los archivos Del juego Pero nunca Ha sido utilizada Esta imagen Que están viendo Ahora mismo Es un gráfico No utilizado Dentro del propio juego Bueno El gráfico Fue utilizado Durante la etapa Beta Del propio juego De LED4D2 Este gráfico Serviría Como el menú Introductorio Del juego Donde escogeríamos La campaña El modo de juego Y qué es lo que Querríamos hacer Pero cuando el juego Salió Oficialmente Y fueron creadas Las cinco campañas Oficiales Fueron creados Los demás gráficos Como el de Feria Siniestra Pantanos Y el de The Parish Entre otros Pero este gráfico Ya no fue utilizado Después de que salió El juego Oficial Quedándose Simplemente Como un archivo Dentro de los archivos Del propio juego De LED4D2 Las armas cuerpo a cuerpo Fueron introducidas Dentro de LED4D2 Dentro de este propio juego De LED4D2 Las armas cuerpo a cuerpo No ocuparían Ningún lugar Dentro del HUD Del propio juego Dejándole lugar A la arma primaria Que sería Tanto Un arma automática Como una escopeta Y para las armas Secundarias Ya sean Las pistolas O la magnum Las armas cuerpo a cuerpo Serían utilizadas En las manos O sea que no tendrían Ningún lugar Dentro del propio HUD Hablando también De las armas cuerpo a cuerpo Estas mismas Tendrían una cantidad Limitada de golpes Ciertas armas Se partirían Al terminar De dar los golpes O los usos Que tendrían las mismas Para el hacha De bomberos Serían un total De 150 golpes La palanca Serían un total De 120 La porra de policía Serían un total De 160 El sartén Serían un total De 95 El bate de béisbol Serían un total De 90 golpes El bate de cricket Serían un total De 110 golpes La katana Tendría un total De 200 golpes Etcétera Pero todo esto Fue cambiado Y eliminado Cuando el juego Dejó de ser una beta Lo único Que nos quedó Fue sonidos De cuando las armas Se partían O se rompían Cuando se terminaban El número de golpes Que tenían las mismas Tenemos dos sonidos El del hacha Y el del sartén Las demás sonidos Están perdidos Dentro de los archivos Del propio juego Existen restos De Half-Life 2 Dentro de Let 4 Dead Estos propios sonidos Son de cuando Un headcraft Se estaba quemando Estos sonidos Se iban a usar Para cuando Los infectados Normales Y tanto infectados Especiales Se estuvieran quemando Pero el sonido Fue eliminado Y simplemente Pues quedó En un sonido Que lo están Escuchando Ahora mismo Y bueno Pues las siguientes 20 curiosidades Las van a rar El tío RBKS Así que Tío RBKS Son todos tuyos Como ya lo habíamos comentado En la primera parte De las sin curiosidades Durante la etapa De desarrollo Existía un arma Cuerpo a cuerpo Llamada Gidgeridon Esa arma fue eliminada Durante la etapa De desarrollo Del juego De LED 4 Dead 2 Está en los archivos Pero solo hay un palo Sin textura Pero encontré Comer el arma E incluso Como sonada Y era así Para LED 4 Dead 2 Se creó un infectado especial Llamado Licker Este infectado Estaba inspirado En el Smoker El ataque especial Desde mismo Era llegar a un lugar abierto Landarse ahí Y jalar a un superviviente Con más fuerza y rapidez Este infectado explotaría Como un boomer Pero en lugar De lanzar bilis Lanzaría fuego Por todo el suelo Como si de un molotov Se tratase Fue eliminado Porque sería muy fácil Evadirlo Y no haría demasiado daño A los supervivientes Pero aún hay un comando Para generarlo Pero si lo ponemos En el juego Este generará un boomer Que hará la misma función El Charger Pero posiblemente Fue el infectado especial Con más cambios Desde su etapa De arte conceptual En la etapa beta Fue donde se dieron Más cambios Del mismo Desde que no Se hacía su ataque Principal Como conocemos Hoy en día Sino que lo hacía Como si fuera Un ciño Caminando Con su mano Pegada al suelo En esta versión Solamente impactaba A los supervivientes Pero no los agarraba Ni los estrellaba Contra el suelo En las demás versiones Fue añadido Su modo de ataque Obvio Hasta que con cambios Muy muy notorios Pero todo esto Fue cambiando La versión Que tenemos Hoy en día La boomer mujer También tuvo Grandes cambios Tanto en la etapa De arte conceptual Y su etapa beta Pero todo fue Cambiado rápidamente Los niños En Ledford 2 Si estaban Planeados Eso vieron Durante la etapa De desarrollo Pero fueron Eliminados En esta misma etapa El motivo Fue la mala Programación De los mismos Y se guardaron Rápidamente Solo quedaron Referencias Dentro de las Campañas La campaña Dammit Fue muy fuertemente Inspirada En lugares De la vida Real Así como Las demás Campañas Están inspiradas En algunos Lugares De la vida Real Pero esta Campaña Es más Como un parque Lleno De lugares Reales De hecho Aquí pueden Ver en el mapa Completo De cómo Y dónde Se ubican Estos Lugares El cómic El sacrificio Es uno De los más Famosos Para contar La historia De los Supervivientes Pero ese mismo También tuvo Cambios radicales A la hora De su diseño En unas partes Que nos contaban Algo diferente Al original En otras Nos contarían Otro final Diferente Pero todo esto Fue cambiado Rápidamente El mapa De Blood Carvest En la etapa beta Del mismo mapa Nos muestra Una proporción Más grande De lo que En realidad Era Y que además Existirían zonas Que en el original No se encuentran Los modelos Originales De los zombies Eran más pálidos Sin cabello Y más ensangrentados Esos mismos modelos Se pudieron apreciar En el modo original Y en la beta Oficial Del 2006 Cambiando después En el año 2007 Por los modelos Que ya todos Conocimos Los primeros conceptos Para las portadas Del primer juego Fueron cambiando Drásticamente Mientras pasaban Los años Desde la versión beta La presentación Del E3 Versiones antiguas Y la versión final La campaña Vantanos Nos deja ver Grandes cambios En su espacio Durante la etapa beta De la misma Pero al final Durante la etapa De arte conceptual Nos muestra Un final Más grande Una casa destruida Todo lleno De plantas Etcétera Pero todo fue cambiado Para ahorrar memoria Dentro del propio juego Durante la etapa De desarrollo Del E4 D2 Sabemos que el segundo juego Sería una secuela Directa del primer juego Como podemos ver En esta imagen Se muestra Desde el capítulo De la misma campaña De The Fires En una obra Más diversa Y más destruida Pero todo fue cambiado Por lo que conocemos hoy En E4 D1 Los sobrevivientes Podían usar granadas Como la 5-Bomb Y la Molotov Pero eso Solo se podían recoger Y no lanzarlas Esas mismas Solo nos darían A nosotros Como si se tratara De unas pies En E4 D2 Los bots También podían Tomar granadas Y usarlas Pero se equivocaban Y siempre había errores Eso fue cambiado Para no hacer Más torpes A los bots De lo que ya eran En E4 D2 Existió un total De 3 mapas ocultos Uno de la etapa De pruebas De la campaña De The Parish Otro que se llamaba The Current Stadium Que es un mapa De pruebas Y de físicas Y otro que se llamaba Tutorial El cual iba a ser Un tutorial oficial Pero al final Fue descartado Existió un grupo De E4 D1 Llamado Let 4 Dead 0 El cual se dedicaba A hacer Let 4 Dead 1 Beta Del 2006 Comentaban Que esta misma Se veía mejor Que la beta De Valve Y que la beta De Total Rock Studio Al día de hoy Ese grupo Dejó de trabajar En esa beta Por recopilación Debido a que Fueron cancelados Pero el proyecto Se quedó a medias Y aún no está completo Algunos teorías Afirman que Los hechos De Led 4 Dead 2 Se desarrollan Al mismo tiempo Que los de Led 4 Dead 1 Pero en la beta Original de Led 4 Dead 2 Los hechos Del 2 Se realizan Dos semanas Después De los hechos Del 1 Del sacrificio Pero esto No ha sido Comprobado Para Led 4 Dead 2 Existe un total De 20 audios Eliminados O cambiados De los personajes Los dueles No tienen mucha importancia Debido a que Son audios comunes Como los de Recargando Al ver un smoker Tank Etc Pero también Existe un total De 10 audios Eliminados De los rescatistas Como Virgil Pero también Son audios Simples Como cuando Se va acercando A los pantanos En Led 4 Dead 1 Anteriormente La linterna Tenía un uso Limitado de tiempo Es la misma Se recargaría Con el tiempo Y con un objeto Nuevo Las baterías Pero cuando no Usáramos la linterna La Molotov Tendría Otra función Aparte De quemar cosas La cual sería Poder usarla Como si fuese Una antorcha De hecho Durante las primeras Vistas De Led 4 Dead 1 Se pudo ver A los desarrolladores Usando la Molotov Como antorcha Para iluminar Su paso Todo esto Fue arreglado Mucho tiempo Después En la campaña El sacrificio En Led 4 Dead 2 Existiría una cinemática Final Ya que no hubiésemos Activado el generador Para salir Saldría una cinemática Donde Bill Nos contaría Lo feliz que estaba Y todo lo que pasó Al momento De estar casi muerto La cinemática Fue eliminada Del juego Para que quedara Como un misterio Lo que había pasado Pero aún están Los audios de Bill Pero están en inglés Y ahora Los escucharán My job's done Peace back on earth This is all Just how it is But you never got them Did you They're safe So that's just fine Admit This ain't how I pictured it Good enough Good enough I had a good run No one they're safe I wouldn't have changed A thing Run I wouldn't have changed A thing No time at all That all you brought If I'd known How many of you Sons of bitches There were When we started out I guess I would have Saved the shoe leather And fought you there Y bueno Candy Ese fue mi report No olviden pasarse Por el canal Suscríbanse Muchas gracias Tío y Rebeca S Por haberme ayudado A narrar Estas 20 curiosidades Así que ahora Continuemos Con mis curiosidades Como lo recordarán Les mencionaron Que dentro De Let's For Death 1 Justamente En la campaña Toque de difuntos O de Tool Existe un cubo blanco A este cubo blanco Mismo se teletransportan Los supervivientes Cuando mueren O cuando se termina La partida Prácticamente Para ver la cinemática Del barco Pero este cubo También está dentro De Let's For Death 2 Justamente En la campaña Dark Carnival Podemos encontrar Un cubo de color negro Que tiene la misma función Que el cubo de color blanco Teletransportar A los supervivientes Cuando están muertos O cuando terminamos La campaña Justamente Cuando nos escapamos En el helicóptero El juego Nos teletransportará Dentro de este cubo blanco En el modo de juego Enfrentamiento O Versus Más bien conocido Si nos salimos Del concierto Podremos encontrar Este cubo De color negro Que no tiene Nada de diferente Simplemente Que es negro Y no es blanco En la campaña Dark Carnival Podemos destacar Dos lugares No utilizados Dentro de la campaña Dark Carnival Justamente En la tercera parte En la parte Del túnel del amor Si nos vamos A lugares Donde están bloqueados Podemos encontrar Más sección Del túnel Que no fue utilizada Esto en la parte De la salida Del refugio Y más adelante Avanzando hacia La sala de máquinas Si nos vamos Todo derecho Podemos encontrar Otra sección Que no está utilizada Pero que tiene Una flecha Indicándonos Que el camino Iba a ser por ahí No lo sé Tal vez dentro De la versión beta De Let's for Death 2 Este túnel Se iba a seguir Hacia otro lado O tendríamos Caminos diferentes Para tomar Dentro de esta Tercera parte De la campaña Dark Carnival Dentro de esta Misma campaña Dark Carnival Justamente En la parte Final El concierto Si hacemos Noclip En una pared Podremos encontrar Cuartos Donde se encuentran Pills Botiquines Adrenalinas O incluso Armas Estos cuartos Si se tiene noticia De que iban a ser Utilizados Dentro de Let's for Death 2 Pero en realidad Nunca fueron Utilizados Y simplemente Se quedaron Bloqueados De hecho En el primer Teaser Original De Let's for Death 2 Podemos ver A los supervivientes Saliendo de uno De estos cuartos Igualmente Podemos encontrar A veces Armas E incluso Cosas diferentes Para usar Dentro de la Campaña Dark Carnival Justamente En esta parte Final Pero en realidad Estos cuartos Están bloqueados Y no podemos Acceder A menos que sea Con el uso De comandos Como el Noclip O con mods Durante el desarrollo De Let's for Death Las bombas De tubería O más bien Conocidas Como las Spike Bombs Eran simplemente Granadas Y no tenían Detectores De humo Como las bombas De tubo Que conocemos Hoy en día Estas mismas Se usaron Por primera vez Como medidas Antiataque O como medidas Ataque Para los Infectados Normales Y los Infectados Especiales Pero se dieron Cuenta Que las bombas De tubo O las Spike Bombs Eran suficientemente Inútiles O ineficaces Contra los Infectados Así que Pensaron Que le podrían Poner Un sistema Para que Atrajera A los Infectados Normales Pero Supuestamente Dicen Las teorías Que estas bombas También Pudieron Haber Atraído A los Infectados Especiales Matándolos Algo De vida En el Proceso Eso fue Algo Que se quedó En el Tintero Todavía Pero Podemos Encontrar Sonidos De los Supervivientes Agarrando La bomba De tubo O más bien Conocida Como la Pipe Pump En las Primeras Etapas De desarrollo De Lead for Dead O en las Primeras Previews Que vimos Del juego Originalmente El equipo De los Supervivientes De Lead for Dead 1 Estaba Destinado A entrar En pánico Cuando Asustasen A una Witch Podrían Haber Apuntado A cualquier Superviviente Más Cercano El equipo Entraría En pánico Completamente Cuando Asustasen A una Witch Porque Sabían Que en ese Tiempo La Witch Atacaría A todo El equipo De Supervivientes Matándolos De un Solo Zarpazo Un Evento Similar Ocurre Dentro De Led For Dead 2 Donde Los Supervivientes Entrarían En pánico Al momento De haber Asustado A una Witch Pero En cambio Los Supervivientes Gritarían Cuando Detendrían A una Bruja También Dentro De Led For Dead 1 Este Evento Fue Cambiado Completamente Y Lo Único Que Nos Queda Es Texto De Lo Que Decían Los Supervivientes Dentro De Led For Dead 1 Al Momento Dentro De Led For Dead 1 También Conocido Como Ya Les Había Explicado Existiría Una Cinemática Final Justamente En El Final De No Mercy En La Azotea Esta Cinemática Nos Contaría Como El Piloto Fue Que Se Infecto Pero Lo Único Que Nos Quedó De Esa Cinemática Fueron Sonidos Del Piloto Que Nos Dice Cómo Es Que Se Pudo Haber Infectado Acabo De Intentar Una Recogida En La Calle Debería Saber Lo Mejor Creo Que Me Golpearon Ahí Claramente Nos Está Diciendo Que Lo Infectaron Mientras Recogía A Un Superviviente En La Calle Pero Mejor Escuchen Todos Los Sonidos Completos Para Que Vean De Que Se Trata De De Des En De Le De En la campaña Toque de Difuntos o The Tool de Let 4 Dead 1 original, veríamos y escucharíamos al chico de la iglesia. Sí, 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 así se llama, no tiene ningún otro nombre esta persona que está dentro de la iglesia, se llama chico de la iglesia, así se llama, simplemente podemos escuchar sonidos de cuando este mismo está luchando contra la infección, pero estos sonidos no se pueden escuchar muy bien dentro del propio juego debido a toda la horda de zombies que viene y simplemente se escuchan sonidos medios raros y la pelea que tenemos con él al momento de intentar entrar a la iglesia y podemos escuchar sonidos de cuando este mismo se está transformando en un infectado que se va a convertir en un infectado especial, ya puede ser un boomer, un smoker o un hunter dentro de Let 4 Dead 1 original y los sonidos son estos. Dentro de Let 4 Dead 1 los supervivientes reaccionan diferente o bueno tienen diferentes momentos especiales dentro de todas las propias campañas, por ejemplo en No Mercy Bill es el que habla más, en Crash Course Bill es el que está más feliz y es donde escucharemos más callado a Francis, en Dead Tool es la campaña donde escucharemos más callado a Luis y más callada a Zoe, después en Dead Air será la campaña donde escucharemos más callado a Francis y a Zoe, en esta misma Luis hablará demasiado y después en Blood Harvest es donde escucharemos más callados a Zoe y a Luis, pero Bill y Francis serán los que hablarán más tiempo para amenizar y para alegrar a los otros supervivientes porque sabrán que podrán morir en algún momento. Para la campaña Sacrificio no tenemos reacción de ninguno de los supervivientes debido a que muchas de sus reacciones son neutras o simplemente van a reaccionar igual a las demás campañas, o sea pueden estar callados, pueden hablar más o incluso pueden estarse riendo en cualquier momento. El 28 de octubre del año 2008, Valve informó que las preórdenes para Let's For The 1 habían superado a la Orange Box en un 95% en Steam. El 21 de octubre del año 2008, día de lanzamiento de Let's For The 1 en Europa, Valve emitió un comunicado de prensa que decía que Let's For The 1 había superado a los números de preórdenes de la Orange Box en más de un 160%. Las versiones para Xbox 360 de Let's For The 1 fue el séptimo juego más vendido de diciembre del año 2008 en Estados Unidos vendiendo más de 629 mil copias alrededor de los Estados Unidos. Electronic Arts reveló que Let's For The 1 había vendido más de 1.8 millones de copias excluyendo a Steam y cifras de ventas mundiales. El 26 de marzo, Mike Booth reveló que el juego había superado los 2.5 millones de copias alrededor del mundo vendidas. La Game The Plover Conference en 2009 reveló que el 24 de septiembre del año 2009, Valve dio un anuncio que se habían vendido casi más de 3 millones de copias de Let's For The 1 alrededor del mundo. Y ya por último, el 11 de agosto del 2011, en una entrevista que dieron con Giant Bob, Chet Fallister dijo que Let's For The 1 había vendido un total de 11 millones de copias mundiales alrededor de todo el mundo. Y ya para terminar, mencionar que Let's For The 1 recibió reconocimientos como uno de los mejores juegos multijugadores y uno de los mejores juegos para PC en el año 2008 por varias organizaciones y publicadores de juegos. El juego fue nombrado a uno de los mejores juegos multijugador del año 2008 por la revista IGN, Game Spike, Spike TV, NoFrag y la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Y como el juego de computadora del año por la Academia de las Artes Cinematográficas Interactivas, Spike TV, Beach Stage y otros premios incluyen logros sobresalientes en juegos en la línea académica de las artes y ciencias interactivas, mejor uso de sonido para PC y mejor juego de disparos por IGN. Padre de todos los juegos de disparos en primera persona por NoFrag y mejor multijugador cooperativo. Juego de disparos del año 2008 por GameSpot, que también lo nombró como mejor juego del año en dos ocasiones seguidas y ganando el premio dos veces seguidas también. Y bueno pues espero que a todos les haya gustado mucho este video, le quiero dar muchas gracias al tío RBKS que fue el que me ayudó a narrar parte de este video, porque a mi me da flojera. Muchas gracias tío RBKS, abajo en la descripción está su canal para que vayan a darle una checadita, porque él también sube muy buen contenido acerca del universo de Left 4 Dead y el universo de Overwatch. Como dije muchas gracias a todos los que me acompañaron durante esta travesía de estas 50 curiosidades, que en realidad iban a ser 100 pero muchos dijeron que mejor 50 y 50. Como dije espero que les haya gustado mucho este video, que por favor le dejen un tremendo like, porque me tardé demasiado pero demasiado tiempo en encontrar curiosidades que no fueran cliché, o que no las haya dicho ya otra persona, o estén en otro lado, etc, etc, etc. Muchas gracias a todos los que hayan dejado su like, a todos los que compartan este video, a todos los que se suscriban, a todos los que activen la campanita, muchas gracias. Espero que de verdad les guste el trabajo que tiene dentro de este video, como dije espero que les haya gustado, que se suscriban, que activen la campanita y que comenten. Y bueno ha hablado el Kendi Leo y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!